Cristi Nodal nuevamente estuvo poniendo en alerta a todos sus seguidores a través de las redes sociales luego de que compartió una historia donde se le puede observar bastante agotada, bastante afectada de salud y se ve sobre la cama de un hospital. Esto automáticamente causó mucha preocupación entre todos los fanáticos de Cristi Nodal y seguidores de su madre que siempre han estado acompañándola en torno a esta situación de salud que haya estado viviendo en el último tiempo y pues en las últimas semanas ella comentó que había tenido ciertos inconvenientes de salud que además de esto le impedían comer por lo que entonces su estado anímico, su estado físico comenzó a decaer poco a poco y esta situación hizo entonces que el panorama se complicara un poco más sobre lo que fue su estado de salud. Ella decía entonces a través de unas historias lo siguiente, llegué al grado de no poder comer absolutamente nada, empecé a desnutrirme y con anemia. Me hicieron una serie de estudios, una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó entonces a que tenía una masa maligna en el colon. Y aquí pues obviamente todo el mundo se sorprendió con esa noticia porque recordemos que se sabía que estaba delicada de salud, pero nadie sabía ciencia cierta qué es lo que estaba ocurriendo con ella. También ella resaltó que en todo este proceso le realizaron diferentes tipos de estudios para poder conocer el mal que ella estaba padeciendo y con el tiempo encima entonces cada vez se hacían mucho mayor los síntomas que estaban haciendo que su cuerpo se viese afectado y por eso pues desafortunadamente Cristi Nodal estuvo recibiendo esa triste noticia que en su momento pues realmente la sorprendió muchísimo. Ella fue diagnosticada entonces con esa masa maligna en el colon y que incluso los especialistas le dijeron que tenía que ser operada de inmediato para que su vida pues no corriera ningún tipo de inconveniente. Sin embargo lo que llama la atención es lo que Cristi relata después porque ella comentaba que luego de hacerle los últimos estudios para poder avanzar con lo que sería la operación le otorgaron la mejor noticia de su vida y es que según lo que ella estuvo contando los especialistas se dieron cuenta entonces de que de un momento a otro como si nunca hubiese existido esta masa había desaparecido. No estaba allí, no la encontraban por ningún lugar y nadie se explica qué fue lo que pudo haber ocurrido. Lo grandioso decía ella a través de sus historias fue que ya para operarme se dieron cuenta que ya no estaba esa masa, como que si nunca hubiese tenido ningún problema de salud y al día de hoy empecé a comer normalmente, empecé a recuperar mi estado anímico, mis energías y pues decía ella a eso yo no le llamo suerte, yo a eso le llamo un milagro de vida y definitivamente no tiene otra explicación. De esta manera entonces pues Cristi estuvo ya sincerándose en torno a su estado de salud pues comentaba esta situación que obviamente nos dejó sorprendidos a todos y esperemos que ahora este proceso de recuperación siga siendo así como un milagro como se ha visto hasta el momento y pues quiero saber qué opinan ustedes hasta ahora de esta situación, vayan dejando sus comentarios y no olviden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.